Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, ya vamos a hablar, 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 hablar de mí. Vamos a poner una canción. ¿Por qué no ponemos el toto? ¡Ay! 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 ¡Ahora mi mamá! ¡Ahora mi tengo! ¡No tengo celulares! ¡Ay! 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 ¡Di lo que quieras! ¡Habla de mí! ¡Sigue mis pasos que llenan por aquí! ¡Di lo que quieras! ¡Habla de mí! ¡Que todo se ve lo que hay dentro de ti! ¡Vuelve a meterla! ¡Una leyenda! ¡Es a la que los que conmigo! ¡Ahora mi mamá! ¡Voy a ser esta! ¡Ya no la buena! ¡Ahora mi mamá! ¡Ahora mi mamá! ¡Ahora mi mamá! ¡Ahora mi mamá! Pero yo la quiero a adorarte No te hay que contaras mil cosas Que seré la mala de la historia Habla de mí Habla bla bla de mí Di lo que quieras, habla de mí Sigue los pasos de enamorarte Di lo que quieras, habla de mí Que todo sepa que hay dentro de ti Vuelve de terza, una bellanidad Esa es la que los que conmigo Ya les diré Ya no la voy a dar Esa es la que me pido No lo sé Di lo que quieras Di lo que quieras Now you see they gon' be talkin' about me Till way, way after I'm gone On TV's and DVD's overseas Depeep the international wrong But I ain't mad, I plan you did wrong We had to be shown My last year from my mansion on storm My dread is still on So imagine my homie Say I'm gone And I'm mad at me She said she's sick and sorry But you done make it famous Now I can't make it I should go get a party 19-70's big Ferrari And I'm riding She's all on me Enjoy it I'm just worried Yo lo tome Habla, habla, habla Habla de mi Dile que ti Habla de mi Si te mu studi Nala Mi Nala Mi Quieras Habla de mi Que todo se me bro Que hay con ti Vuelve mi perna Una leyenda Besará que los que Ponemos estos dos Ya, una canción cada una Una canción cada una Esto ha sido todo Chicos Y adiós Otro día hacemos Otro video de esto